muy buenas amigos cómo están mi nombre es eugenia para los que no me conocen bienvenidos a una nueva carrera en esta oportunidad son de las series mundiales el vehículo es el coche típico de la fórmula 1 como siempre no increíble y adelante seguir se la están regando entre todos ¡Pan! ¡Mira! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Eh, no era evidente, o sea No era evidente, o sea No era evidente, o sea No era evidente, todas eran de bomba ¿Eh? ¿No lo iba empujando? Eh, no, no A mí no Uh Casi me lo como a ese Nah, lo que tiene de esa carreira es que El coche si se le chocan mucho Se te empieza a desarmar todo Y ya no te ando ¡Tremendo choque! Ahí al gancho Eso está, tenés que parar O sea, parar Tenés que ir, bueno Bueno, a soñar Tranquiles, tranquilices Tenés que parar Guapo Bueno No puedo dejar terminar la fase porque me chocan Como les digo, te empiezan a chocar Y ya el auto te empieza a andar súper mal Ya no te doblas No es lo mismo, la verdad No sé, eso es lo que tiene más de Va, lo que yo le veo, ¿no? Que tiene más de difícil la Ese tipo de carreras del Del juego Pero están geniales No, no No sé si en esta carrera hay un troll Porque siempre hay un niño troll Niña troll, niña rata Como ustedes les quieran decir Espero que ustedes no sean Ni uno de esos que entran en la carrera Solo para molestar a los demás Nos acabamos de hacer una primera parada técnica Porque ya estaba andando súper mal No sé Espero que me dure Un par de vueltas más Sí Enterito Sano Dale Ya adelante están todos Quiero que en el mapa hay tres autos juntos No sé qué están haciendo ahí en la curva Ah, están Están andando Pensé que Estaban parados Sí Bueno, me parece que aquí la pista está súper despejada Esos que iban juntos ya no están más juntos No sé Bueno, la cuarta vuelta bastante limpia Ah, vuelta limpia eso Nadie me he largado todavía Ese estaba Muy extraño Una actitud muy extraña No sé si está esperando para chocar a alguien o qué Por el fin Sí Es un despegador Seguirá Deón Ya está Un despegador Eldrive Deонов No sé si Y darme Un oh Es como Que Que Mes Seguirá 것 Que Me pasa más música aleatónica porque a mí me gusta la música directa unita. Isa, no sé. Oh. Música como estilo caching, que no sé qué es. No sé decir. No sé. Quiero jugar alguna carrera, Troy. Pero me pasa que... Que las bajo. Pero claro, nadie se une porque no sé si en general les pinta a los usuarios o qué. Pero no, nadie... Nadie las acepta. A veces con suerte tenés a alguien que lo acepte. Pero siempre son uno. O tres, más de eso no. ¿Por qué iba a grabar una descarregación? Pero no se unió nadie de la sesión. Soy una desgraciada. Así que si alguno quiere jugar una carrera troll conmigo. Puede agregarme el play. Que les voy a dejar en descripción el video para que me agreguen. Así sale carreras troll entre suscriptores. Cuanto más seamos mejor. O sé qué les parece. Pueden dejar abajo en los comentarios. Si están de acuerdo en jugar conmigo. Si hay una carrera troll. Están geniales las carreras troll. Esta de las series mundiales están bien. Están buenísimas. Una de las cosas mejores que tiene en GTA es. Son las carreras de auto. Y después de los atracos. Los atracos también están buenos. Si jugáis a varios. Encana, encana. Al que vuelta vamos? Son muy largas. Siete. Estas carreras siempre son largas. bueno hay bastante o sea son largas vueltas pero en realidad la pista es corta como quien dice ay quiero ver si puedo alcanzar a alguien así veo como se chocan entre todos está genial lo que le da como el power a la carrera ver todo ese desmadre y todos chocados entre todos volando para todos lados los pedazos para todo el lado creo que dice para todos lados ya veo alguno adelante van dos y el primero no sé ni le hago en cuantos minutos más adelante es mío no es dos segundos que se harán por mí no 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 Viene uno bien No está tan pegado Pero viene uno ahí Ahí no lo veo Ahí no lo veo Bueno, una vuelta menos Vamos en la novena de 10 vueltas Y nos quedan 2 Vamos a ver cómo nos va a dar esta El primero claramente ya se recontra a mi fue Anda a ver si no me estará sacando casi ya una vuelta Pero no importa Lo hacemos para divertirnos Ahí hay uno ahí A ver si va a llegar Opa Lo tengo a 49 segundos de grande mía ¿Por qué hizo eso? Bastante vuelta viene durante la última vuelta Y espero que nadie me choque el auto Ya llegó Maxi rendería Ya llegó Fue el primero Buena música No la asesino la cantaría Y ya estamos por llegar a la meta Y salimos Segundo Bueno amigos Muchas gracias por mirar mi video No se olviden de suscribirse Y darle like No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse